Mañana lo sabrás Puedo reprochármelo Mañana tú sabrás La causa y el porqué Yo te dejé de amar Será mejor no hablar Será mejor hacer Que calle el corazón No me preguntes más ¿Por qué me voy de ti? Mañana lo sabrás Si tengo un nuevo amor Una nueva ilusión Que me hace más feliz No sé por qué te has de empeñar En retenerme por siempre a ti Debemos ya romper El lazo que me unió Con un lejano ayer No me preguntes más ¿Por qué me voy de ti? ¿Por qué me voy de ti? Mañana lo sabrás Si tengo un nuevo amor Una nueva ilusión Que me hace más feliz No sé por qué te has de empeñar En retenerme por siempre a ti En retenerme por siempre a ti Debemos ya romper El lazo que me unió Con un lejano ayer No sé por qué me voy de ti No sé por qué me voy de ti Pero lo sabrás No sé por qué me voy de ti No sé por qué me voy de ti Gracias.